Bueno, terminó una primera parte del año con respecto a nivel personal muy bueno, donde pudimos volver al turismo pista junto al equipo Juárez Competición, hacer una primera fecha, segunda fecha, adaptándonos de vuelta al auto y empezando a probar cosas donde pudimos ya ver resultados rápidamente en Río Cuarto, estando siempre entre los diez primeros. Entonces, lamentablemente se ha vuelto complicado continuar, pero bueno, también con respecto al equipo CKR, al karting, esta primera parte del año ha sido excelente, donde hemos podido probar junto al equipo y todos los chicos muchas cosas, muchos productos, muchas cosas nuevas y pegar saltos de calidad muy buenos, donde nos hizo quedarnos con las tres primeras fechas en la Rota Granatio, y bueno, ahora volver al argentino después de mucho tiempo y por primera vez con todo el equipo y ganar la fecha del sábado y tercero la final del domingo, así que eso es muy bueno. Intentaremos seguir por el mismo camino y poder seguir cosechando muy buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!